Pues me hace análisis, yo creo, para los dos temas, ¿no? Para lo de luz y lo de seguridad. Marilena Carrera, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Luis. Muy buenos días. Oscar Cerrato, buenos días, ¿cómo estás? Francisco Zavala, buenos días, bienvenido. Gracias, buenos días. ¿Cómo ven? Por los dos temas. No sé si escucharon también a la Barona de Ita en la mañana, pero mucha gente se está identificando con su mensaje. Dice que los municipios están cooptados por el crimen en Sonora, el país, pero más, dijo, en Sonora, Bavispa y la región están secuestrados por el crimen organizado. ¿No? Qué fuerte, en verdad, eso, Marilena. ¿Quién inicia? Sí, mira, Luis, justo cuando estuvimos analizando el tema de la Guardia Nacional, una de las cosas que yo puse en la mesa es justamente el tema de las policías municipales. Y me acuerdo estar con el que fue vocero, que también está haciendo análisis sobre seguridad aquí en Proyecto Puente, no recuerdo nuestro compañero de análisis. ¿La Rinaga? ¿Sebastián Moreno? Ajá. Bueno. Yo le decía, bueno, llega la Guardia Nacional y ¿qué pasa? Porque los únicos policías realmente de tierra y que tienen territorio, pues son los municipales, no hay otros. Y les decía, cualquiera que venga, sea la Guardia Nacional, la Policía Federal, no va a poder avanzar mucho porque los que tienen la información son los que viven ahí, comen ahí, conviven ahí, tienen a su familia ahí. Es muy difícil en un mundo tan complejo, con una delincuencia tan sofisticada, poder hacer un trabajo solamente con gente que viene de fuera. Y es la policía más mal pagada. Ayer tenías aquí, escuché la entrevista que le hacías al señor Ernesto Munro, y él te decía... Ah, sí, bueno, mejor. Él te decía algo muy importante. Te decía, bueno, la policía estatal aquí, por ejemplo, no tiene tan bajos salarios como los tienen los municipales. Un salario de un policía municipal, o sea, entre los cuatro mil pesos y entre los ocho mil pesos mensuales. Entonces, con salarios así, y los expertos lo dicen, tú no puedes pensar que no van a ser cooptados, porque al final de cuentas, si no lo son, de todas maneras van a ser totalmente fustigados por parte del crimen. Plato plomo. Como lo hacen con los jóvenes. Plato plomo, pues. Exacto, no. Aquí no hay de otra. O participas o participas. Y es más, desde que entran a las academias de policía, me refiero a, por ejemplo, a los de Hermosillo, que sí toman tres meses clases en el ISPE para poderse incorporar a las policías municipales, pues ellos, muchos de ellos ya vienen con esa consigna, como tienes que pasar por la escuela. Y luego tienes que pasar por C3, que también es otro cuello de botella ahí. El C3, pues, tiene muchos asegúnes. Entonces, todo eso hace un caldo de cultivo para que efectivamente las policías municipales no estén profesionalizadas, estén rebasadas y estén cooptadas. Oscar, ¿cómo ves? Sí. Yo creo que tenemos un problema desde el punto de vista de diseño institucional. La Guardia Nacional viene a cubrir una expectativa de una emergencia, pero de la expectativa a la realidad hay un trecho muy importante. La Guardia Nacional está diseñada como un organismo paramilitar cuya función no es la de policía de barrio, no es la de policía de contacto y no tiene las herramientas para la prevención del delito. Se nos olvida que en el eslabón más débil de toda esta cadena están los municipios. Y por poner el ejemplo, el caso de Sonora, tenemos 72 municipios, de los cuales hay 10 municipios grandes, 15 municipios medianos, y tenemos el resto de los municipios que son pequeños, donde no nos sorprende ver fuerzas policiales con menos de 10 elementos activos para territorios muy grandes. Sonora es un estado muy extenso. Bueno, ya aparte de esto le ponemos de que las finanzas de los municipios no dan para tener sueldos dignos a los policías, pero tampoco dan para el equipamiento. Y luego encontramos situaciones donde no tienen ni siquiera cómo comunicarse. Ya lo vimos trágicamente de que a las 6 de la tarde todavía no había respuesta en un crimen de altísimo impacto y nadie llegó. Primero los de varones a las horas era la una de la tarde ocurrió hasta las 6, 7 y nadie llegó. Ni municipio, ni estado, ni federación. Nadie. No tenían ni siquiera un radio de cómo comunicarse. Entonces, en este diseño institucional parecería ser de que lo que se busca es satisfacer los afanes de deseo de un centralismo exacerbado cuando en realidad deberíamos de fortalecer a los municipios. El tener una Guardia Nacional no es una mala idea por sí mismo, pero no es la solución. Y lo que estamos viendo en el país en este tema es de que muchos alcaldes y muchos gobernadores del país pues están descansando en la Guardia Nacional y hay que decirlo abiertamente. Están diciendo pues ya llegaron ellos que se hagan cargo del problema desde el punto de vista operativo, pero también desde el punto de vista político. Están diciendo que ellos son que reclámenle a la Guardia Nacional porque lo vendieron como la solución a todos los problemas de este país y que cuando algo sucede pues el problema es del gobierno federal. El gobierno federal no tiene la capacidad ni la cobertura territorial como para venir a solucionar los problemas que más aquejan a la población. Hablábamos hace meses de que los problemas importantes pues eran los delitos de fuero común. El 83% de las gentes que están en la cárcel están por delitos del fuero común y 17% por delitos del fuero federal. La Guardia Nacional viene a solucionar ese 17% de extrapolando las cifras de delitos, pero el 83% de los delitos son competencia del fuero común y ahí es donde entran las policías municipales desde el punto de vista preventivo y donde entra la policía estatal y la agencia ministerial de investigación criminal y toda la cadena del sistema de justicia penal que curiosamente no se les asignan los presupuestos que necesitan para poder atender esta emergencia. Tenemos una cadena de prevención, investigación, procuración de justicia y de impartición de justicia que mañana que se presente el presupuesto del Estado vamos a ver si la intención es fortalecer toda esta cadena de seguridad o vamos a seguir con más de lo mismo. Buen punto porque es lo que decía también LeBarón, fíjate, los mismos ciudadanos diciendo pues es que o le meten dinero o no le meten, entonces necesita ser experto para que la gente ya esté reclamando eso. Corto y vuelvo con más información aquí en la mesa de análisis, la inseguridad en Sonora y la batalla legal contra la concesión del alumbrado público. Grupo IMAGIN Centro de Orología e Imagen Diagnóstica contamos con el estudio adecuado y radiólogos altamente preparados rayos X tomografía multicorte resonancia magnética mamografía ultrasonidos Grupo IMAGIN nos encontramos en calle de la Reforma número 14 esquina con Zacatecas teléfono 217-5387 La mejor opción para renovar tu celular es Celular Fast distribuidor autorizado Telcel porque si lo buscas lo encuentras gran variedad de modelos y los mejores accesorios pídelo a domicilio o visítalos en Guerrero 99 entre Dr. Noriega y Morelia Colonia Centro llama al 213-100 celular Fast distribuidor autorizado Telcel El T-Cross le brinda confort a todos los pasajeros además de ofrecer un amplio espacio interno viene con asientos de cuero para que todos disfruten de una experiencia increíble en cada viaje T-Cross el nuevo SUV de Volkswagen disfruta del camino con super llantas aprovecha el paquete de lubricación en 477 pesos el paquete de alineación y balanceo en 449 pesos y el paquete de frenos en solo 550 pesos cotiza por WhatsApp al 6624-290047 las mejores promociones están en super llantas ya conoces lo nuevo de Taste y Rancho el 17 carne añejada proceso que mejora su sabor y la hacen más blanda convirtiéndola en una experiencia culinaria maravillosa para nosotros la carne es nuestro trabajo pero también nuestra pasión ¡Ey! ¿Qué estás comiendo? Me estoy saboreando con la nueva salsa sonora extra picante ¡Arde! ¡Saca! ¡Sonora que arde! Nueva salsa sonora extra picante Estamos de regreso con más de Proyecto Puente Hoy se la mañana con 22 minutos volvemos estamos con el tema de seguridad y la batalla por alumbrado público en Proyecto Puente bueno ¿Tienes un tema análisis algo que quieras aportar de seguridad para irnos con lo de alumbrado público que parece se viene bueno Nomás confirmar lo que hemos dicho en todo lo que es este sexenio federal y lo que va a ver el sexenio del Estado incluso con algunos gobiernos municipales desde el Maloro hacia acá tenemos una policía federal o un gobierno federal rebasado un gobierno estatal totalmente rebasado siempre dijimos que va a ser el talón de aquí les da la seguridad pública y vemos un gobierno municipales hablando los 72 municipios totalmente rebasados coincido con los compañeros del tema de las policías que hacen falta que tienen que fortalecer las policías pero las policías desafortunadamente y lo decíamos fuera del aire es la corrupción la que está carcomiendo por dentro si no hacemos una limpia al interior difícilmente puede ser un trabajo digno hacia el exterior y lógicamente esa policía de proximidad que debe atender de forma inmediata pues siempre ha estado fallando yo me voy más por el tema de la de la estrategia de la estrategia cuando vino Alfonso Durazo en aquel momento hace algunos meses que dio la instrucción que dio la instrucción casi mandato a los gobiernos municipales sobre todo de Morena que cambiaron a sus comisarios de seguridad pública se enfocó se enfocó únicamente a las ciudades grandes o los municipios de mayor población en el estado cambiaron a sus comisarios la mayoría o todos con rango militar ok pero enfocado una estrategia únicamente al que al narcomenudeo esa es la droga que se queda aquí en la ciudad a la que se consume aquí en la ciudad y que van haciendo mini carteles en Hermosillo en Ciudad Obregón ahora tenemos en Palme Guaymas Novales que está un poco hasta ahorita creemos un poco más tranquilo a mí me llamó la atención una comparecencia en hilo al comentario una comparecencia del secretario de seguridad pública en el Congreso del Estado Anaya cuando él muestra en una diapositiva dónde iba a ser el despliegue de la Guardia Nacional en Sonora y me llama la atención que el despliegue va enfocado a estos municipios de mayor población en Sonora y dejan todo lo que es la Sierra Alta hasta Agua Prieta sin presencia estaban adscritos o asignados sin mal recuerdo una decena de Guardia Nacional hasta Moctezuma llevó mucho la atención de cómo quedaba lo que es el trasiego de la droga de Sonora hablando de Sinaloa el Triángulo Dorado hacia arriba hasta la frontera de Chihuahua con Sonora estaba totalmente solo fue coincidencia esa comparecencia más o menos cuando cuando pasó aquella rapiña que incluso estuvimos aquí comentándolo en Agua Prieta algo que fue incluso noticia nacional de cómo los ciudadanos a pesar de una desgracia empiezan a agarrar mochilas hasta pistolas y dos o tres metralletas que estaban arriba de una de una picape en ese momento llamó mucho la atención cómo quedaba un vacío de protección federal estatal y lógicamente municipal pues en Bavispe que podemos pensar que tendrán un elemento dos elementos son los amigos los pacientes municipales son los amigos de los alcaldes por lo regular vemos un bacadeo y sin un acorichico totalmente sin gobierno es un tema muy grave yo voy en el tema de la estrategia Luis voy en el tema que ha fallado la estrategia al estado y ha fallado la estrategia al gobierno federal este este tema rebasó todos los estándares internacionales o sea cómo voltear ahorita a un país de Irán Irak si tenemos a nuestro Guaymas a nuestro empalme que queman a niños dentro de las casas es un tema muy grave se le quebró la voz a LeBarón con toda la razón y con todo el pudor y con toda la voz completa para hablar porque dice yo hablo por mis 80 nietos pero también hablo en primera persona te digo o sea eso duele pues creo que nos duele a todos los ciudadanos totalmente todos muy la verdad pues lamentable y si él veo que aquí mucha gente se identificó con su dolor porque dijo habló de la realidad y qué triste que esa sea la realidad la otra realidad Hermosillo la lucha legal que viene quién inicia cómo ves esta lucha la alcaldesa quiere dice que se vayan no los necesitamos una concesión amañada nos mintieron no fueron 17 millones los que ingresaban del DAP al mes son 6.5 y estamos ahí en un enfrentamiento fuerte que pudiera venir y la la empresa contesta también recesamos falsos señalamientos de corrupción miente la alcaldesa le contestó también fuerte ahí está en proyecto puente.com.mx así es Luis mira pues este también igual como en el tema de seguridad lo veníamos adelantando desde que estuvimos hicimos presencia bueno yo en particular cuando se votó esa situación y fue porque en ese entonces Rosalena Trujillo la maestra Rosalena Trujillo pidió convocó vengan a ver cómo se está votando quiénes están y yo hice presencia incluso ese día faltó este el alcalde de Hermosillo a esa sesión tan importante para aprobar la concesión del alumbrado público y decíamos siguiendo los datos de Rosalena que mis respetos fue la que mejores análisis presentó en su momento sabíamos que quedaba endeudado por años no daban los números no daban los números ahora qué es lo que viene una batalla legal como también ya lo había señalado este Francisco Zavala tantos años aquí Francisco este Francisco Zavala decía viene un litigio que va a ser de muchísimos años no es nada fácil y que lo dijo perfectamente las declaraciones en prensa están por demás lo que tiene que haber es el sustento jurídico bajo el cual habiendo se firmado un contrato tú lo vas a echar abajo entonces este qué puedo decir la luminosidad en una ciudad en materia geopreventiva es bien importante bueno lo es para todo pero fundamentalmente para la no comisión de los delitos en la clase que doy de desarrollo urbano y prevención de la violencia este justamente el tema de la vigilancia natural el ver quién se mueve en la noche o en la oscuridad es algo que inhibe los delitos entonces es tema de seguridad es tema de productividad es tema de tantas cosas que nos afectan a los habitantes de Hermosillo que lo único que yo puedo decir es llamado a la cordura de ambas partes y que se todo se dirima en los tribunales y que no se afecte a los ciudadanos eso es eso es eso es lo que que no nos gane la emoción que no nos gane la pasión yo creo que que los los gobernantes o los los líderes de una empresa como lo es con luz Hermosillo deben de saber que tienen en sus manos a casi un millón de personas cautivas que están esperando que haya luz sobre todo en épocas pues tan necesarias que todo mundo ilumina las calles para prepararnos para la navidad entonces yo haría un llamado a la cordura y a la negociación y a la mediación hay muchas medidas aquí no es nunca ganar ganar yo sino aquí se trata de una negociación de alto nivel donde se pueda poner en el centro del universo a las y los ciudadanos totalmente Oscar si estamos ante un litigio y todo lo que se diga vía boletines de prensas por quien se ostenta como asesor jurídico que Gerardo Valdés Santa Santaella que que es el abogado de la empresa pero también hay que decirlo es consejero de consejero miembro del consejo de administración de una de las sociedades que controla con los hermosillos y vemos en su tono una del boletín de prensa que presentan ayer donde acusa o hace la amenaza de una denuncia penal contra la alcaldesa vemos poca disposición al diálogo de la empresa y lo que ellos quieren es cobrar el dinero y con justa razón porque tienen un contrato que ellos creían de que les daba control de la hacienda municipal y que ellos iban a tener la chequera del municipio se iban a cobrar a lo chino y darle las migajas a la operatividad del municipio vía el tesorero lo mencionamos aquí hace dos años y pico cuando se estaba debatiendo esta concesión y lo que encontramos es de que ya el litigio no va a empezar ya empezó y empezó hace algunos meses las primeras partes fue de que fueron a pedir una medida cautelar donde le ordenaran al municipio que les entregara a la hacienda municipal a este fideicomiso de multiva para ellos seguir cobrando dos pidieron una medida medidas cautelares que mientras está el panel arbitral pues la medida cautelar fuera de que pues les entregaran la hacienda municipal mientras estaba se establecía el panel de resolución arbitral esta fue negada y luego encontramos de que hay en un expediente que Francisco hizo bien publicar nuevamente viene una solicitud de una suspensión temporal la cual les fue negada y se van a una queja que será asignada a un tribunal colegiado entonces desde el punto de vista del litigio que viene no es cierto que viene ya está y bien tiene varios meses ahora la parte que recomiendas tú porque dice María Elena debe de haber una negociación o sea debe pero exacto nunca entendió la empresa que le entregaron como dices tú la chequera le entregaron pues la fuerza la llave de la ciudad no la llave financiera las arcas municipales toma a ver nunca la llave de la ciudad nada más querían el control de la hacienda municipal por eso la llave financiera y aquí y aquí se mencionó hace más de dos años cuando debatíamos este tema y lo vuelvo a decir yo estoy a favor de las concesiones pero las concesiones tienen que tener varios elementos uno es de que el órgano regulador tenga la capacidad para regular valga la redundancia al concesionado y segundo de que exista un beneficio directo a la población de las finanzas municipales aquí los números no daban y en esta parte es importante decir de que la empresa no es una víctima inocente la empresa sabía que los números no daban porque su proyección así lo daba y aquí lo mencionamos para que los números dieran el derecho al umbrado público tenía que incrementarse en un 100 a 150% de los 52 pesos que pagamos ahorita por la expectativa de ellos es pues que todos los hermosillenses paguen 104 pesos o 125 pesos para que salga suficiente para pagarme a mí era necesario cambiar todas las luminarias yo diría que no y lo dije que no porque los cambios se dan graduales así es decir oye la tecnología vapor de sodio es obsoleta vayan a ciudades del mundo y las ciudades del mundo no reemplazaron el 100% de sus luminarias todas aquellas nuevas y todos aquellos reemplazos se van haciendo con tecnología por eso acuerdas te llegaron y al año empezaron presentaron un informe justificando que el servicio estaba caído de los municipios y de los gobiernos donde parecería ser de que la selección de proyectos y la selección de obras públicas se dan más en función de los intereses empresariales de ciertos grupos en que voy a ganar yo para mi hacienda personal en detrimento de la hacienda pública y de la ciudadanía totalmente Pancho mira Luis si bien es cierto Malora Acosta va a dejar o dejó un adeudo por años por años que lo vamos a pagar los ciudadanos aquí en Hermosillo Celida López la actual presidenta va a también dejar su legado con un juicio un pleito de años que no le va a alcanzar el año y medio casi que que le resta esperemos el próximo alcalde es decir que le va a caer la pelota pero no solamente le va a caer el adeudo del Maloro le va a caer el pleito de Celida y le van a caer los intereses y penalizaciones que en su momento que van a pagar la negociación porque va a perder el ayuntamiento es que Luis si se dejó de pagar hace meses el servicio se siguió dando voy a hacer un paréntesis me imagino a la alcaldesa como al fiscal anticorrupción que dice que va a meter a la cárcel a la que él quiera como si la justicia fuera de él aquí con Celida López es igual dice voy a contratar el servicio y no voy a pagar el servicio de luz y me vale el contrato son dueños de la justicia estas personas no hay un contrato leonino si leonino e incluso ahorita con el tema que comenta el amparo Oscar al momento que entra a la autoridad a un juicio de amparo se va a hablar incluso de la constitucionalidad del litigio y de incluso el contrato porque el contrato endeudaste al municipio a través de las arcas municipales de los prediales de los traslados de dominio del DAP e incluso el contrato dejaba la puerta abierta decía y cualquier otro ingreso municipal así es si es verdad lo analizamos lo analizamos comentábamos el tema ese ¿no? ¿cómo es posible? la palabra o la frase que había en ese momento casi hashtag decíamos el contrato leonino y cómo hicieron la ruta que comentabas tú Luis ahorita de que se estaba quedando que estaba muy mal el servicio al número público para poder justificar el contrato en ese entonces fue la narrativa ¿no? exactamente o sea es decir eso es estrategia no sé si hayan hecho una ruta pero si fue esa narrativa de llegar que se cae el sistema dijeron es que ahí el 70% de la gente se queja y hasta el año o sea fue muy extraña esa narrativa que justificó una concesión que como dice Oscar bueno también está en Puerto Peñasco pero en Puerto Peñasco no tiene esos candados que tiene aquí en donde la empresa tiene todas las ventajas sobre la ciudad eso es lo increíble de cómo es posible que exacto hay otras concesiones las alianzas público-privadas pero haberle entregado el poder sobre la agenda pública a una empresa ¿cómo? a ver ¿cómo es posible? esto tiene que ser hasta se va a ir a lo nacional yo creo porque si la alcaldesa está actuando también ha ido mucho a México yo creo que tiene o sea me niego a pensar que no esté midiendo los pasos tiene que ir a la Contraloría Municipal la alcaldesa primero y no hay y no hay hasta ahorita ninguna sanción para la administración pasada voy a hacer un corto y vuelvo para concluir rápidamente con ustedes y el alcalde de Baispio estamos de regreso con más de Proyecto Puente bien para cerrar 8 de la mañana con 43 minutos y se da también ayer el municipio aprobó un crédito ¿no? de 160 millones de pesos también hubo un crédito ayer que pasó de corto plazo de liquidez para pagar aguinaldos que es un crédito que tradicionalmente todos los años se toma y se paga en los primeros tres meses del año o sea no es un endeudamiento permanente pero sí estamos viendo en todos los municipios una crisis presupuestal dado de que no tienen los ingresos suficientes para hacerle cargo y aquí lo mencionaba la semana pasada hay un tema estructural en los municipios y en los estados que tienen que ver con los costos fijos que tienen es básicamente servicios personales y se tienen que revisar los contratos colectivos de todos los entes de gobierno porque son obesos y son caros para conclusión entonces ibas a concluir ¿verdad? Francisco a mí me gustaría yo creo que tiene una oportunidad la alcaldesa de Hermosillo en el tema por lo menos paralelo el juicio con la empresa del alumbrero público de buscar sancionar a los anteriores funcionarios municipales empezando por el director de alumbrero Hermosillo Malora Costa porque tiene no solamente ese tema como del alumbrero público para poder entrar a un a un tema de contraloría sino que le da también con el sistema el tema de las paradas de camión que existen denuncias ahí durmiendo el sueño de los justos con la contralora Arguelles e incluso hay otra denuncia también para ellos como una autocrítica al interior de su municipio con el tema de que tardaron más de un año en instalar el sistema contable entonces son temas graves para el municipio que tiene que atender en casa y no andar viajando como dices tanto a México si la posible la posible solución la pueden tener con la contraloría municipal empezando ese es un punto muy importante tienes razón para concluir dos cosas nada más la importancia de los ciudadanos de no quitar de vista o como objetivo el comportamiento de los regidores porque muchas veces te vas solamente por la cabeza que es la alcaldesa tienes que estar viendo el teje y maneje con los regidores y quién con quién y aquí un llamado una vez más todo esto no los pudimos haber evitado si los ciudadanos en conjunto de Hermosillo hubiéramos hecho una protesta para no solamente ¿me entiendes? esa es una parte la otra ligando el tema que del inicio de la mesa el tema de la seguridad en los municipios y los propios recursos y lo de luz es efectivamente todos los municipios están sin recurso lo cual pues nos pone en temas de servicios porque nosotros ¿qué somos? somos receptores de una serie de servicios que ¿quién nos los da? nos los da el municipio no hay otra autoridad que nos dé los servicios constitucionalmente exactamente entonces ahí por ejemplo tanto en el tema de seguridad como en este otro tema lo que siempre tiene que haber es un punto medio yo llamaría a una negociación urgente y en serio donde el punto no sea la emoción o el solo el interés de una empresa sino poner en el centro al ciudadano y poner exactamente para que la historia esta no se vuelva a repetir tienes razón ¿dónde estuvimos? bueno pues los medios hicimos la chamba digo la verdad yo ahí sí me quedo muy análisis expusimos todas las posturas ampliamente o fuimos pocos medios obvio pero pues ahí está digo nosotros tenemos ustedes también hicieron la chamba es decir ya si el ciudadano no puede decirse engañado ahí está y mucha gente estuvo la mayoría de la gente estuvo también en contra Oscar para cerrar sí un poco por alusión personal cuando dicen que los ciudadanos no alzamos la voz yo sí la alcé no por eso tú yo sí la alcé y y para quienes cuestionan la intencionalidad o la imparcialidad de quienes analizamos y decimos yo lo decía en aquel momento y lo sostengo los números no daban así los números no es cierto totalmente y era un contrato leonino que lo materializaron en un contrato leonino y nos tienen esta situación es cierto me gustaría pensar que hay una solución negociada porque siempre la hay siempre hay debe haberla ojalá ojalá exista exista la capacidad y que esta guerra mediática que no nos va a llevar a nada en esta escalada asimétrica de descalificaciones insultos le bajen las dos partes y busquen una mesa ya sea de mediación negociación asistida o que empiece a operar el panel arbitral la parte importante es cuál es el diseño institucional que nos permite que estas cosas se den una y otra y otra vez los regidores tienen que ser electos de forma directa para que respondan a la ciudadanía no tienen que ser electos por listas como en Chihuahua en Chihuahua y la otra parte tenemos que emigrar a una administración profesional de los municipios porque no podemos estar cada tres años jugando esa ruleta rusa donde tenemos en el caso específico al umbrado público era una de las áreas mejor calificadas del municipio también lo dijiste y después de un año el director presenta un diagnóstico donde dice no sabemos qué está pasando en una declaración de incompetencia si ustedes ven la presentación que se hizo al consejo consultivo que también tienen responsabilidades de alumbrado público donde el director dice pues en realidad como es ingobernable y no sabemos qué está pasando hay que traer hombres blancos y barbados que nos venden espejitos y ellos van a solucionar por arte de magia todo y pues ahí estamos viendo ante la declaración de incompetencia yo lo que decía pues despídanlo traigan a alguien que sí sepa y es muy importante mencionar la dirección del alumbrado público ganaba dinero o sea en las administraciones anteriores era superavitaria en la diferencia que había de lo que se cobra por derecho al alumbrado público en lo que la comisión pagaba le entregaba se cobraba de servicio al alumbrado público pagaban los sueldos de todas las cuadrillas del alumbrado público y sobraba dinero para reponer luminarias y reponer el equipo nunca lo admitieron Oscar como siempre muchas gracias nos vemos la próxima semana corto y vuelvo con más información a la próxima a la próxima